¡Ey! 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 ¡Meey! ¡Me aplaude para perder toda mi plata! Sí, sí, sí. ¡Vamos, Elle! ¡Vamos! ¡AAAAAAAA-CA! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero gastar toda mi plata! ¡Sí, sí, sí! ¡Elle, tiene muchas balas! ¡Gracias! 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 Estos son ustedes en la vida real con la plata que no ahorran en el banco. Así de imbéciles.